Hola, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que estamos muy contentos acá. Estoy en mi casa acá, terminando de almorzar, para que ayer voy a la escuela. A la escuela, o sea, tu actividad y tu vida diaria no ha cambiado demasiado con esto del soñando por cantar, ¿no? ¿Seguís yendo a la escuela? ¿Seguís haciendo tus actividades? Sí. Sí, sí, sigo yendo a la escuela, sí, hago todo lo que hacía antes, sí. Con la diferencia que ahora ya, digamos, sos un chico famoso, ¿no? Sí, sí, estamos un poquito famosos, digamos. Juan Cruz, bueno, contanos un poquito acerca del soñando por cantar, de la repercusión que has tenido, de esta sorpresa, me imagino también para vos y para tu familia de hoy, verte entre los finalistas, entre los seis, o las seis voces más importantes que tiene hoy el país. Y sí, la verdad que, bueno, yo nunca pensé que iba a estar entre los seis mejores, así que, bueno, esto ha cambiado todo, la verdad que es todo muy, muy lindo. Y bueno, ahora queda que nos voten, que me voten a mí, que para poder ganar. Así que, bueno, queda la votación del público y este sábado se va a definir quién es el que gana. Juan Cruz, vos tenés 12 años, ¿no? 14. Ah, 14, perdón, 14 años, 14 años. ¿Desde qué edad estás con esto de la música, con esto de cantar? Sí, estoy desde los nueve, 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 diez años, por ahí, empecé a tocar la guitarra y a cantar. ¿Y qué...? Porque, viste, todos los grandes músicos, no es mi caso, ¿no? Pero los grandes cantantes empiezan en la ducha, ¿no? En el baño. En tu caso, ¿dónde comenzaste a...? También, también en el baño. ¿Sí? ¿También empezaste en el baño? Yo tocaba la guitarra en el baño y cantaba también adentro del baño. Ah, y ahí, ¿quién fue el que te dijo, pará, Juan Cruz, vos tenés buena voz, tenés buen timbre, ¿vamos a empezar a perfeccionar esto o nació en vos mismo? No, la verdad que fue así, había una guitarra acá en mi casa y, bueno, mi abuelo se la había llegado a mi papá. Sí. Entonces, bueno, mi papá no quería que yo tocara la guitarra porque me decía, me van a somper esta guitarra, me la van a somper. ¿Tu papá músico también? ¿Tocaba así, tocaba, 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 tocaba de oído también. Bien, y en tu caso, eh... Bueno, él no quería que yo tocara la guitarra. Entonces, cuando él se iba, yo grababa la guitarra y me metía a tocar adentro del baño. Entonces, cuando escuchaba el auto, salía cogiendo y guardaba la guitarra de nuevo. Sí, sí. Y hoy, ¿y hoy tu papá cuando escucha esto qué dice? Nada, se ríe, se acuerda siempre. Mirá que yo que no te he empezado a tocar la guitarra porque... Sí, sí. Juan Cruz, ¿y cuando empezaste a cantar qué tipo de música es la que te gustaba y la que te gusta hoy? Empecé con folclore. Folclore y melódico, pero folclore es lo que más me gusta. Bueno, en folclore yo empecé, la primera vez que canté, fui a cantar a una palleada y me sabía dos temas, me sabía nada más. Y canté, bueno, la primera vez cantaba pésimo, pero porque, bueno, era más chico y no sabía tanto. Mirá que el folclore y, bueno, la música melódica, bueno, vos ya tenés de por sí, tenés una facha terrible, ya te lo digo. Ah, gracias. Pero te digo, la música melódica va a ser lo tuyo, seguí un consejo de un amigo del interior, lo tuyo va a ser la música melódica, ya te lo digo. Ah, sí, sí, bueno, con el melódico también me largo, sí, sí, me gusta también el melódico. ¿Y a quién seguís hoy, Juan Cruz, digamos, de la música que vos haces o que querés llegar a hacer en tu futuro? ¿Hay algún referente que vos seguís, que mirás y decís, yo quiero ser como...? Y hay muchos, sí, hay muchos, porque, bueno, siempre miro al Chaqueño, a La Soledad, a Abel Pinto, a Luciano Pereira... Ah, sí. Así que, Axel, como eso, sí, me encantaría ser. Claro, buenos espejos tenés. Juan Cruz, ¿y en qué te ha cambiado tu vida? Bien, bien dijiste al principio que seguís con tu actividad normal, eh, digamos, el estar hoy en la pantalla grande no te ha cambiado nada, eso es para felicitarte y es algo que no debés perder, pero, ¿qué te ha cambiado? Digamos, ¿te reconoce la gente hoy en la calle, en la escuela misma, en tus actividades? Eso sí cambió, que la gente, bueno, me saco fotos, firmo autógrafos, que nunca lo hacía, eh, eh, bueno, me conocen en todos lados, en todos lados, eh, es impresionante como, como la televisión hace, hace conocido a alguien. Sí, decime a mí. Decime a mí, digo, que estoy trabajando en la televisión. Ah, sí, sí. Juan Cruz, bueno, te vamos a dejar porque tenés que seguir con tus actividades, eh, muchísima suerte. ¿Cuándo es ahora? Digamos, para la gente que está mirando, eh, acá en el interior, en Villa Lisa, eh, ¿cómo tiene que hacer para, para, para votarte a vos? Sí, bueno, les paso el numerito para, para ver si me quieren votar. Sí, 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 adelante. Bueno, digamos, para que, para que anoten ahí las señoras, bueno, 011-4010-66-03. Lo repito de nuevo, 011-4010-66-03. Bien. Ahí, el número. Sí. Y cuando te llama, le dice, gracias por participar, y ahí nomás se corta. Perfecto, eh, muy bien. Bueno, Juan Cruz, la mejor de la, la mejor de la suerte. Eh, no pierda nunca esa humildad que, que tenés, eh, pese a tu, a tu corta edad, la mejor de la suerte. Y bueno, esperemos tener un, un chaqueño, en este caso sería un sanjuanino palavecino, un sanjuanino, el sanjuanino rufino, eh, fíjate cómo suena. Sí, jaja. Bueno, mire, antes de irme, quiero mandar un saludito, ¿puede ser? Sí, sí, adelante. Bueno, quiero mandarle un saludo a Belén Priego, que me viste. Bien. Eh, así que, que es la que me va a vestir para salir en el soñando. Muchísimos saludos para ella. Bueno, Juan Cruz, la mejor de la suerte para vos, saludos que van a ser, eh, van a ser acercados a Belén. Muchísimas gracias y la mejor de la suerte. Bueno, Belén, muchas gracias a ustedes por esta notita que, que bueno, que sirve mucho para, para que aquella gente que no me conoce, me pueda conocer y también me pueda votar para yo poder ganar el soñando. Muy bien, y cuando, cuando tengas club de fans y demás, eh, después, bueno, después hablamos en privado, Juan Cruz, muchas gracias. Bueno, dele, dele, gracias, chao.